Para tener en consideración la alta movilidad de personas, tras el ingreso a fase 3 del plan paso a paso en Viña del Mar, presentaron un mapa que expresa con una tonelidad de colores los lugares que concentran más gente. Precisamente en la ciudad Jardín está marcado como una área crítica el plan de la comuna, donde se concentran centros comerciales de servicios y gastronómicos, además de los balnearios, que podrían considerarse como zonas que reflejan un alto índice de riesgo al contagio del COVID-19. En Concon podemos ver que la mayor movilidad se concentra en la playa Los Lilenes, en Playa Amarilla, en el sector de La Oca. En Viña del Mar podemos ver que se concentra principalmente en la playa que estamos ahora, en la playa del Sol, también cerca del Mall Marina Arauco y también en el centro de la ciudad entre Boncroer y Quillota. En el caso de Alparaíso tenemos una concentración de movilidad, sobre todo en el lugar de las estaciones puertos, como también en algunos cerros de Valparaíso, como el Cerro Merced. En ese sentido, esta herramienta nos permite finalmente cruzarlo con la concentración de casos activos, tomar mejores decisiones y en ese sentido nos va a ayudar para poder controlar de mejor forma la pandemia. Este novedoso proyecto fue diseñado en conjunto con el Ministerio de Salud, la Universidad de Chile y una compañía telefónica nacional. Con esto se pretende fortalecer o modificar las medidas sanitarias durante la pandemia. Cada vez nos tenemos que ir viendo la forma para tener mayor control y es por eso que me parece bien que se estén tomando las medidas para controlar especialmente, ya que tenemos buen tiempo, las playas seguramente van a tener más visitantes, así que me parece bien que se tomen las medidas porque indudablemente el cuidado de las personas es lo que más nos interesa. Se nos viene una época en que sabemos que va a venir mucha gente, que podemos tener muchos visitantes y son bienvenidos, pero bienvenidos es la medida de que cumplan con las medidas sanitarias y que cumplan con todas las reglas que se han establecido para cuidar la salud de las personas. Para la mente se continúa realizando la búsqueda activa de contagiados con la aplicación gratuita de exámenes PCR para quien quiera aplicarse el hisopado al borde de las playas viñamarinas. Simplemente por curiosidad y saber si está todo bien, me cuido, pero siempre es bueno tener una confirmación de que uno está bien. ¿Se lo había realizado antes? No, primera vez. ¿Y qué tal la experiencia? Tranquilo, no molesta absolutamente nada. Yo pensaba que podía ser un poquito más molestoso el hisopo en la nariz, pero no en absoluto. Primera vez. Ya hicimos la cuarentena desde antes, desde marzo, apenas ella suspendió las clases y para salir de la duda, pero no tenemos ningún síntoma, tampoco he estado con personas contagiadas, pero creo que es bueno que todos en algún momento nos hagamos los test. La verdad que no molesta nada, solamente no duele, es una pequeña molestia que te hace un poquito llorar, pero eso es todo. No tiene ninguna ciencia más complicada nada. Está perfecto. Y súper bien que lo hagan, porque hay gente que no puede hacerlo en una clínica o algo, entonces es excelente que lo hagan. Durante las últimas tres semanas, con la llegada de turistas, se han notificado más de 451 sumarios sanitarios en la región por incumplir con las principales normas de higiene para evitar la propagación del coronavirus.